Hola amigos, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a dar de nuevo algunas recomendaciones de bibliografía para principalmente la asignatura de análisis matemático. Muy bien, en primer lugar me gustaría recomendar este texto de Miguel de Guzmán que se llama Para Pensar Mejor. Está muy bien porque nos muestra cómo podemos meternos en el mundo de las matemáticas, en el razonamiento matemático y qué tipo de bloqueos, de problemas que podemos tener a la hora de intentar pensar de manera matemática. Este libro es muy recomendable, sobre todo para la gente que empieza. Bien, luego también tenemos otro de Miguel de Guzmán que se llama El rincón de la pizarra. Aclara muchas ideas de lo que es el análisis matemático elemental. Yo lo recomiendo también, encarecidamente. También tiene muchas menciones bibliográficas que nos podían servir. Por ejemplo, aquí vemos en el capítulo 1, visualización de conjuntos de números reales, el supremo, el ínfimo. En el 2, del valor absoluto, de la distancia. En el 3, las nociones topológicas fundamentales. En el 4, los límites de las sucesiones. Las series en el 5, etcétera, etcétera. Muy interesante también, muy recomendable para la gente que empieza. El rincón de la pizarra. Luego ya hay una serie de libros de problemas que tienen diversos niveles de dificultad. Vale, podemos empezar, por ejemplo, con los clásicos de la editorial MIR. Por ejemplo, este de G.N. Berman, que se llama Problemas y ejercicios de análisis matemático. Bueno, aquí hay, pues, de todo lo que podáis necesitar a nivel de un primer curso. Funciones, límites, derivadas, gráficas, integrales, integrales impropias. También tenemos de varias variables, eso, y ecuaciones diferenciales, integrales curvilíneas. O sea, hay de todo. No solo de primer curso, pero muy, muy recomendable. Luego, este sería un texto ya de un nivel bastante más complicadillo. Ejercicios y problemas de cálculo de granero. Ahí, está en dos tomos. ¿Vale? En el primer tomo, pues, tenemos espacios métricos, sucesiones, funciones de una variable, series, funciones de varias variables. En el tomo 2 ya tenemos series funcionales, curvas, extremos, integrales, paramétricas, heulerianas, integración numérica. Un texto muy, muy bueno. Pero ya de un nivel un poquito más elevado. De todas formas, recomendable siempre. Bueno, a nivel de teoría, hay una serie que es álgebra, geometría y cálculo, de Juan Antonio Díaz de Hernando, que son varios tomos. Creo que son seis. Y que es muy difícil de conseguir. Es de la editorial Tevar Flores. Es muy difícil de conseguir, pero... Y también está encuadernada de una forma, como veis, bastante precaria. Pero es bastante interesante. Es muy bueno. Muy bueno. Te aclaran muchas ideas y tiene muchos conceptos. Este en concreto, el tomo 4, es de sucesiones, funciones reales, continuidad, derivadas, funciones elementales. Bueno, luego, otro de teoría interesante es este. Traitorial Electrolibris. Cálculo, se llama. Aquí veis los autores. Alaminos, Aparicios, Estremera, Pillena. Es muy sintético, pero bastante bien organizado y tiene todo lo que necesitaréis en un primer curso de cálculo. Siguiendo con las recomendaciones a nivel de problemas, pues tenemos este otro. Problemas de análisis matemático, de una variable real, de, a ver, Casasalles y Cascante. También es de un nivel elevado, pero este tipo de problemas también hay que verlos. Digamos que tiene una incidencia en cuestiones teóricas superior a otros textos o en cuestiones un poco más enrevesadas. Pero es muy importante que también sepamos hacer problemas de estos tipos. A veces es la diferencia entre aprobar y suspender. Muy bien. Seguimos con los textos prácticos y tenemos otro. En este caso, la editorial para el Info. Y otro noto ruso. Problemas sobre cálculo de una variable, elementos y teoría. Y en el caso es de Marón. Es de Marón. Y a Marón. Vale, pues lo de siempre. Tenemos lo básico para poder defendernos en un primer curso de análisis. Incluso hay algunas cosas como cálculo de momentos de inercia, volúmenes de sólidos, funciones no acortadas, integración de funciones no acortadas. Bueno, algo más tiene. Pero este texto también puede ser interesante. Y ya por último, en cuanto a problemas, tenemos este. Problemas de análisis matemático, de Q podría ser, Cusó, Chejo, Sabunín, etcétera, etcétera. Y, con el mismo título lo veis, límite, continuidad, derivabilidad. Trata principalmente ese tipo de cosas. Pero también habla de máximos y mínimos, resolución numérica de ecuaciones, etcétera, etcétera. Muy bueno. Muchísimos problemas y con diferentes grados de dificultad. O sea, que aquí se puede sacar mucho material. Bien, con esto termino mi recomendación de hoy. Espero que os hayan servido.